¿Qué se produjo? ¿Qué se produjo? Ciervo, ven acá hijo, ven acá, corre, corre, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, con tu brazo abierto y mirando para allá. ¿Qué se produjo? ¿Qué se produjo? ¿Qué se produjo? ¿Y qué dice la Biblia? Que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, ay, 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 ay. y había un soldado allí y dice que salió para ver y dice que al no ver aquellos reos que tenía allí preso dice que se iba a matar y Pablo dijo no lo haga estamos todos aquí no tienes que hacerlo y al ver el milagro ¿cuál era el milagro? que todo estaba destruido pero ellos seguían vivos aunque venga crisis tú seguirás de pie aunque venga enfermedad tú sé Dios mío ¿con qué iglesia que estoy hablando? aunque vengan dificultades tú seguirás de pie y el diablo va a decir pero la puerta se abrió la puerta que le cerré se abrió las cadenas que le puse se soltaron y él sigue de pie Dios mío siento a Dios aquí siento la presencia de my father Dios te está diciendo no te muevas del lugar donde yo te puse porque aunque pases pruebas yo enviaré a aquel no se mueva de la cárcel ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tembló la cárcel ¿qué pasó con la cárcel? tembló dame ese traje dame ese traje imagínate tú que esto representa el desánimo abra su brazo ahí abra su brazo así quédate así ábrelo eso es imagínate usted que esto representa dame tu traje José esto me está llegando ahora mismo imagínese que que este sea las críticas que te tiran los chismes porque la gente dice no y por qué tanta guerra y por qué tanta lucha a los de afuera el diablo no le va a lanzar nada y a los de adentro que están seguros y por donde quieras una batalla una guerra dame algo más dame tu traje hijo imagínese que esto esto representa crisis crisis financiera y viene el enemigo y te lo pone encima pero dice la Biblia que en los quiciales de la puerta la cárcel empezó a temblar hay algo que tú no has entendido todavía y te estoy dando esto fresco así que aprovechalo la Biblia dice que empezó a temblar cuando el Espíritu Santo cae sobre ti que es lo que tú empiezas a hacer empieza a temblar empieza a temblar empieza a temblar empieza a temblar más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte hasta que todo lo que tú cargues se te quite de encima fuerte eso es lo que va a producir el templor de la gloria de Dios lo que tú pensaste que vino a destruirte vino a limpiarte vino a purificarte vino a quitarte tus cadenas vino a quitarte de esa Dios mío con qué iglesia que estoy hablando en esta hora yo vengo a profetizarle a alguien que no hay ataduras no hay cargas que tú no puedas llevar es el tiempo de tu liberación dile al que está tu lado Dios lo va a hacer dile, dile, dile viene un temblor ay, ay, ay viene un temblor que te va a sacudir en tu trabajo te va a sacudir en tu matrimonio te va a sacudir en tu pareja de noviazgo te va a sacudir en tu ministerio pero tengo noticias para ti todo lo que no sea de Dios se va pero tú quedarás de pie tú quedarás de pie tú quedarás de pie dile, dile que está a tu lado pase lo que pase pellícalo 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 mira a ver si que el que está a tu lado está vivo o está muerto dile, dile pase lo que pase pase lo que pase yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 27 verso 18 Hechos capítulo 27 Aleluya hoy hay doble almuerzo cuánto están siendo edificados wow una palabra de 15, 20 minutos te puede transicionar toda tu vida Hechos capítulo 27 verso 18 cuando usted lo tenga confírmelo con un amén por favor pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol diga conmigo ni sol vamos diga conmigo ni sol ni estrellas por muchos días oiga bien por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto diga conmigo pero diga lo más fuerte pero dice pero ahora os exhorto a tener buen ánimo toca al que está a tu lado dile anímate vamos dile dile anímate 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 tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo aleluya aleluya alguien tiene que darle ese aplauso al rey de reyes señor de señores vamos diga conmigo pase lo que pase esa es la palabra que Dios ha estado ministrando en mi vida le dije a José José prepárate algo ahí con este tema y José lo primero que me dijo pastor ya estoy ready que bueno cuando estamos preparados que bueno cuando constantemente escudriñamos no escudriñamos para predicar escudriñamos para conocer a Dios conocer nuestra identidad porque amamos la palabra porque es el mapa que nos conduce a estar con Cristo toda una vida aleluya y Dios hablando mi vida trajo a colación este tema pase lo que pase porque escogí los hechos porque escogí los hechos porque en los hechos es donde nos damos cuenta de tantos actos proféticos abundantes sobrenaturales de la continuidad del Espíritu Santo en otras palabras el Espíritu Santo continúa la elaboración de Cristo Jesús dijo yo me voy pero no lo voy a dejar solo le voy a dejar al Espíritu Santo el Espíritu Santo es la continuación del reino de Dios es la continuación de la iglesia en hechos podemos ver tantos actos proféticos sanidades maravillas prodigios en otras palabras vemos a la iglesia también sufrir siendo perseguida vemos a la iglesia donde tuvo su mayor persecución pero también tuvo su mayor crecimiento en hechos es donde podemos ver la persecución hacia aquellos que predicaban la verdad hacia aquellos que predicaban a Jesús hacia aquellos que solamente le querían hacer conocer a la gente que Cristo ha resucitado bendito sea el nombre del Señor y en hechos podemos ver tantos actos proféticos porque para usted predicar el Evangelio usted tiene que tener al Espíritu Santo de Dios para usted ejercer una función en la iglesia en el ministerio usted tiene que tener al Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo es que pone palabras cuando no hay el Espíritu Santo es que te anima cuando estás desanimado el Espíritu Santo es que te levanta cuando estás caído el Espíritu Santo es que te da la unción para resistir los chismes para resistir la crítica para resistir las acusaciones por eso la iglesia no podía ejercer su función sin el Espíritu Santo al recibir el Espíritu Santo estaban recibiendo dunamis y que es dunamis poder poder la iglesia tiene poder la iglesia tiene poder la iglesia no son cuatro paredes la iglesia es usted la iglesia soy yo y si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios tenemos poder poder para echar fuera demonios poder para echar fuera enfermedades poder para decirle a lo imposible que será posible por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret es en hechos que podemos observar muchos milagros maravillas y señales de la que Dios hizo a través de los apóstoles aquellos que en cuerpo en cuerpo visible pudieron palpar mirar ser enseñado por Jesús diga conmigo pase lo que pase vamos déme más ánimo para predicar pase lo que pase ahora bien cuando usted ve en inglés la palabra hechos quiere decir act en otras palabras actitud o actos o sea los hechos de los apóstoles act of apóstoles eso quiere decir la actitud de los apóstoles que le estoy enseñando con esto sencillo que si usted no tiene actitud correcta usted no va a crecer en el ministerio usted tiene que tener actitud para tú marcar la historia tiene que tener actitud actitud de gente entregada actitud de gente apasionada actitud de gente con hambre porque cuando tú observas que dice la Biblia estaban todos unánimes estaban todos juntos y estaban apasionados quizás no habían comido tenían hambre física pero el hambre más poderosa era el hambre espiritual que tenían por recibir la promesa de Dios es allí donde se confirma no José habla acerca de la fe y él habla de la mujer del flujo de sangre y él dice que la fe se produce dentro y es una realidad la fe se activa dentro de nosotros pero el Espíritu Santo no fue algo que nació dentro de ellos fue algo que vino del cielo así como la fe que proviene de Dios el Espíritu Santo también proviene de Dios y como llegó de repente el diablo no lo esperaba el enemigo no lo esperaba solo ellos estaban hambrientos ahí porque hay bendiciones que vienen a tu vida de repente cuando menos lo esperas quizás ha durado todo un año orando por algo y no llega pero de repente Dios te va a sorprender de repente Dios te va a sorprender de repente Dios te va a sorprender Lucas Lucas es el autor de los hechos y Lucas recuerde que si usted estudia profundidad se da cuenta que Lucas era médico o sea o sea que aquí hay algo que está conectado con lo que los hechos describen porque un hombre que sabe de medicina y de curación humana se da cuenta que aquí hay algo más allá que una pastilla que un té que un rayo láser están aquí todavía están aquí todavía por eso es más creíble lo que Lucas habla ahora él empieza diciendo teófilos o sea este libro va dedicado a teófilos y quien eran teófilos los teófilos eran aquellos que estaban dedicados al estudio de los acontecimientos proféticos de lo que Dios estaba ejecutando a través de la iglesia a través del Espíritu Santo entonces él dice a ustedes oh teófilos y empieza con salutaciones empieza con esperanza empieza con fe empieza estimulando la fe de los demás diciéndole vayan prediquen la promesa viene no se desespere porque este evangelio no es para gente desesperada este evangelio es para gente que sepan esperar que aprendan a tener paciencia que si Dios dijo él lo va a cumplir él dio la promesa solo tú te toca esperar esperar en lo que Dios te habló es aquí donde Lucas habla a teófilos y lo que me encanta es que cuando usted analiza en el primer capítulo de los hechos es una estimulación profética ¿por qué estimulación? porque es una motivación es un empuje hay cristianos que a veces no pueden lograr nada y tiene que venir otro cristiano y empujarlo a veces quizás tú no tengas deseo de orar pero viene otro y te dice métete en oración muchachos para que tú veas como tu matrimonio se levanta en victoria para que tú veas como tu familia se levanta en victoria para que tú veas como tu ministerio crece y viene otro y te empuja gloria a Dios por aquellos que te empujan estas palabras que yo te estoy soltando hoy te está empujando aunque no te guste pero te va a llevar al propósito ay, 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 ay ¿por qué estoy hablando esto? porque me impacta porque mire ¿cuántos capítulos tiene los hechos? 28 capítulos y el primer capítulo del 1 al 28 hermano usted no quisiera leer muchas cosas de los hechos porque te vas a tocar con azote a los apóstoles traiciones a los apóstoles encarcelamiento a los apóstoles rechazo a los apóstoles la gente cree que predicar y recibir la unción ya la gente te va a aplaudir ya la gente te va a seguir en Instagram la gente te va a buscar en Facebook la gente te va a buscar en YouTube la gente va a querer un autógrafo tuyo yo he estado en lugares donde la gente hace fila para que yo le haga un autógrafo y una foto y la gente piensa como que esto de la noche a la mañana no, hay que pagar un precio hay que recibir traiciones hay que recibir señalamiento la gente va a rechazar lo que tú predicas por eso la Biblia dice y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios que dice la Biblia los que estaban afuera empezaron a decir están locos pensate que era un like lo que tú buscabas era un dislike lo que te va a llevar cuando prediques el Evangelio de Jesucristo cuando tú predicas Jesús la gente no va a creer mucha gente te va a rechazar cuando vino el Espíritu de Dios muchos se levantaron están locos están llenos de mostos pero se levantó Pedro y dijo nosotros no estamos locos es que una promesa hoy se cumple a aquellos que te llamen loco dile a si tú probarías lo que yo estoy sintiendo tendríamos dos locos más alaba a Dios si puede en esta hora la gente no puede explicar lo que siente pero nosotros que lo sentimos podemos dar testimonio que el poder de Dios es real que el poder de Dios es verdadero ay 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 sigo sigo desde que le cayó la unción están locos desde que tú empiezas a orar estás loco desde que tú empiezas a ayunar estás loco desde que tú empiezas a venir a la iglesia un fanático más que tú pensaste que desde que llegaba la unción la gente te iba a abrazar y wow varón de Dios ungido del Señor no te cayó la unción rechazo cuál cuál es las persecuciones espirituales que recibimos hoy en día la gente queriendo difamar los hombres de Dios en las redes sociales la gente diciéndole a la gente no vayan a esa iglesia esas son las persecuciones pero las persecuciones de estos hombres fue que cada vez que usaban el nombre de Jesús les esperaba una cárcel John MacArthur dijo que los apóstoles de hoy muchas veces cuando van a los lugares a predicar piden el mejor hotel los apóstoles de antes pedían la mejor cárcel alguien lo entendió aquí alguien lo entendió aquí y sabía que hay cárceles espirituales que cuando tú predicas a Jesús que cuando tú decides buscar a Dios que usted cree que usted en cualquier caso esto es una casa profética esto es una iglesia poderosa que carga una unción especial para estos tiempos y que tú crees que tú no vas a tener guerra vas a tener lucha se te va a levantar el diablo se te va a levantar los demonios se te va a levantar en siendo prueba en tu hogar en tu casa en tu trabajo se te va a levantar el enemigo ¿por qué? porque en todo lugar donde los apóstoles predicaron a Jesús se levantaba el diablo se levantaba los demonios pero ¿quién prevalecía? prevalecía el poder de Dios si solo con su sombra los enfermos se sanaban en una ocasión Pedro sanó a alguien echó fuera un demonio y ya le querían dar dinero a Pedro por ese poder que tenía es que ese poder no se consigue con dos o tres dólares que tú tengas en el banco ese poder hay que buscarlo de rodillas ese poder hay que buscarlo de obediencia a donde está la iglesia que dice yo quiero de ese poder yo quiero de ese poder diga conmigo pase lo que pase dígalo más fuerte pase lo que pase por eso me impacta como comienza el libro la espístola de los hechos porque comienza en victoria y termina en victoria esa palabra me la dio Dios en la madrugada y me dijo lo que comenzó en victoria va a terminar en victoria y yo le pregunté señor que me quiere dejar dicho que Pua Church empezó en un hotel bajo la presencia de Dios seguirá bajo la presencia de Dios y seguirá terminando bajo la presencia de Dios y usted que está aquí en esta casa usted va a ser parte de lo que Dios va a hacer en este lugar si usted lo cree grite amén si usted lo cree arrebate esa palabra lo que comenzó en victoria va a terminar en victoria porque los apóstoles recibían mucho de Dios porque oraban mucho adoraban mucho buscaban a Dios mucho tú quieres recibir mucho pues métete con Dios paga el precio y tú verás la gloria de Dios en tu vida pregúntale que está a tu lado ¿quieres mucho? dile ora mucho en los hechos fue donde más visitaciones angelicales tuvieron pregúnteme ¿por qué? porque el cielo siempre estuvo atento a ellos levanta la mano los que están pasando por prueba tengo noticias para ti el cielo está atento a ti el cielo no se ha olvidado de ti el cielo está pendiente de ti la gente piensa que los pastores no pasan por prueba que los apóstoles no pasan por prueba que los del coro no pasan por prueba piensa que todo el que sirve en esta iglesia no pasa por prueba pero dice la vida que los apóstoles pasaron por prueba y el ángel del señor llegó y le dijo a Pablo Pablo anímate que ya el cielo sabe lo que tú estás pasando en otras palabras el cielo así como sabe lo que tú estás pasando también sabe las herramientas correctas para darte para que tú tengas victoria el cielo no se ha olvidado de ti yo quiero a alguien que entienda esta palabra está pasando por crisis está pasando por proceso está pasando por momentos difícil tengo noticias para ti hoy el cielo está más atento de ti que cualquier otra otra persona pastor que me rechaza olvídate de eso ya el cielo tiene tu nombre en la lista ya el cielo tiene tu nombre en la lista las mayores visitaciones las recibieron los apóstoles que pasó con con Pablo y Sila estaban en la cárcel mire el diablo teme meterte en un proceso fuerte por eso es Dios que te prueba no el diablo el diablo te tienta pero Satanás meterte en una prueba eso nunca tú lo vas a ver porque porque cada prueba que metieron los apóstoles ahí Dios se glorificó calabozo se metía en los ángeles cárcel se metía en los ángeles no importando la dificultad que tú estés pasando los ángeles se van a meter en tu escenario siento a Dios aprovecha esta palabra porque viene fresca del cielo la Biblia dice que cuando los apóstoles estaban ahí dentro la Biblia dice literalmente que el ángel llegó y que dice la Biblia que se produjo un que que se produjo que se produjo ciervo ven acá hijo ven acá corre corre ponte aquí ponte aquí ponte aquí con tu brazo abierto y mirando para allá que se produjo que se produjo que se produjo y que dice la Biblia que las cadenas se rompieron las puertas se abrieron ay 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 y había un soldado allí y dice que salió para ver y dice que al no ver aquellos reos que tenía allí preso dice que se iba a matar y Pablo dijo no lo haga estamos todos aquí no tienes que hacerlo y al ver el milagro cuál era el milagro que todo estaba destruido pero ellos seguían vivos aunque venga crisis tú seguirás de pie aunque venga enfermedad tú sé Dios mío con qué iglesia que estoy hablando aunque vengan dificultades tú seguirás de pie y el diablo va a decir pero la puerta se abrió la puerta que le cerré se abrió las cadenas que le puse se soltaron y él sigue de pie Dios mío siento a Dios aquí siento la presencia de my father Dios te está diciendo no te muevas del lugar donde yo te puse porque aunque pases pruebas yo enviaré ángeles no se muevas de la cárcel qué pasó qué pasó qué pasó tembló la cárcel qué pasó con la cárcel tembló dame ese traje dame ese traje imagínate tú que esto representa el desanimo abra su brazo ahí abra su brazo así quédate así ábrelo eso imagínate usted que esto representa dame tu traje José esto me está llegando ahora mi hijo imagínese que que este sea las críticas que te tiran los chismes porque la gente dice no y por qué tanta guerra y por qué tanta lucha a los de afuera el diablo no le va a lanzar nada y a los de adentro que están seguros y por donde quiera una batalla una guerra dame algo más dame tu traje hijo imagínese que esto esto representa crisis crisis financiera y viene el enemigo y te lo pone encima pero dice la Biblia que los quiciales de la puerta la cárcel empezó a temblar hay algo que tú no has entendido todavía y te estoy dando esto fresco fresco así que aprovechalo la Biblia dice que empezó a temblar cuando el Espíritu Santo cae sobre ti que es lo que tú empiezas a hacer empieza a temblar empieza a temblar empieza a temblar empieza a temblar más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte hasta que todo lo que tú cargues se te quite de encima fuerte eso es lo que va a producir el templor de la gloria de Dios lo que tú pensaste que vino a destruirte vino a limpiarte vino a purificarte vino a quitarte tus cadenas vino a quitarte de esa Dios mío con qué iglesia que estoy hablando en esta hora yo vengo a profetizarle a alguien que no hay ataduras no hay cargas que tú no puedas llevar es el tiempo de tu liberación dile al que está aturado Dios lo va a hacer dile, dile, dile viene un temblor ay, ay, ay viene un temblor que te va a sacudir en tu trabajo te va a sacudir en tu matrimonio te va a sacudir en tu pareja de noviazgo te va a sacudir en tu ministerio pero tengo noticias para ti todo lo que no sea de Dios se va pero tú quedarás de pie tú quedarás de pie tú quedarás de pie tienes que estar a tu lado pase lo que pase pase lo que pase no me voy a rendir mire yo tengo un mensaje por ahí que se titula cristianos sentimentales se fue el dos y se fue las alabanzas porque este evangelio no es para cristianos sentimentales cristianos quejumbrosos no van para ningún lado esto es para cristianos violentos Jesús lo dijo desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatan ¿qué te estoy enseñando iglesia con esto hoy? el que no llegó hoy se lo perdió que vaya a YouTube a ver el video dile al que te aturado estoy comida caliente la de YouTube es recalentada ¿están aquí todavía? ¿están aquí todavía? ¿qué te estoy enseñando? viene un temblor a tu vida pero ese temblor viene para traer provecho yo escribo en mi tercer libro de óleo que espero que usted lo tenga y espero que lo haya leído pero hay una frase que yo escribo y digo si Dios no te ha quitado el problema es porque el problema no te ha quitado el orgullo me voy me voy me voy pero me quedo me voy pero me quedo entonces hay veces que tú dices Dios mío pero este proceso y cuando se va de mi vida no, no es que hay algo que todavía no te he quitado por eso no te he quitado el proceso hasta que Dios no te quite ese sentimiento porque para la guerra no se puede ir con sentimiento para la guerra no se puede ir con sentimiento porque en la guerra vas a ver heridas vas a ver sangre vas a ver gente muerta y a ti si sufres de sentimiento espiritual después de un patatú hay mismo en la guerra están aquí están aquí como yo conversaba con un hijo espiritual de la casa y hablábamos estábamos comiendo en un restaurante y de repente empezamos a hablar y yo que estoy escribiendo un cuarto libro acerca de pruebas de cierto proceso y y conversábamos y él me decía pastor estoy pasando por un proceso fuerte y yo dentro de mí si tú supieras porque esa es la frase que a muchos les toca cuánta gente no vienen a tu vida a pedirte un consejo mira estoy teniendo guerra en mi trabajo y tú dentro de ti si tú supieras que en esta semana me votaron a mí y tú pidiendo mi oración dirá que está a tu lado si tú supieras vamos dile 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 si tú supieras pero no me voy a quedar ahí porque eso no es el mensaje entonces estos apóstoles sufrieron pasaron pruebas dificultades cárceles sus hospedajes no eran hoteles cinco estrellas eran cárceles cinco estrellas pasaron por momentos de rechazo la gente les rechazaba pero eran gente agresiva apasionada nada lo detuvo predicaban el evangelio a diestra y a siniestra Dios me dio la oportunidad como usted sabe de estar en Israel y en octubre vamos otro viaje también así que apúntese desde ya y allá yo notaba que es muy montañoso Israel Jerusalén es muy montañoso sin embargo estos apóstoles no le importó pasar fronteras pasar montaña pasar lugares arriesgosos para predicar a Jesús solo esto era predicar a Jesús sabía que los primeros que se levantaron contra los apóstoles fueron los saduceos diga conmigo saduceos y quienes eran los saduceos eran personas número uno que no creían en la resurrección número dos no creían en que una persona tenía un demonio no creían en el poder sanador de Dios entonces en que creía diga conmigo en nada diga conmigo en nada porque hay gente que cree pero en nada sin embargo sin embargo lo único que querían era apagar el nombre de Jesús pero no podían ¿por qué? porque Jesús le había dado poder de que en su nombre oh my god oh my god oh my god yo te voy a decir algo el día que tú te calles de predicar Dios va a buscar a otro que va a seguir predicando el evangelio de Jesucristo el día que tú dejes de orar Dios va a levantar a otro para que ore sí porque en los evangelios Judas Iscariotas Dios te traicionó a Jesús pero ya en los hechos Dios tenía un Matías se fueron dos o tres se fueron dos o tres yo no sé si tú me entiendes pero yo vengo a profetizarle a alguien que tú eres la reserva de Dios para este tiempo aquí en Houston Texas tú eres el instrumento que Dios va a usar en la bodega en el colmado en Walmart en el shopping center en tu trabajo en la iglesia donde quiera que te muevas yo estoy hablando con alguien que es precursor que es alguien que carga la unción que se va a levantar en fe y va a predicar a Jesús aunque otros quieran decirte cállate vas a tomar más fuerza porque el Espíritu de Dios caerá sobre ti para que hables y no calles si usted no entiende los procesos fuertes que pasaron los apóstoles tampoco entenderá los procesos fuertes que pasaron los mártires ¿quiénes fueron los mártires? los que murieron muchos por no negar el nombre de Jesús después de los apóstoles porque hay hay cuatro historias está el tiempo de los apóstoles está el tiempo de los mártires está el tiempo de los generales de Dios y está el tiempo de la iglesia en el siglo XXI ¿tú no has notado algo? que no han podido detener el evangelio no han podido detener el nombre han cerrado iglesia pero el reino de los cielos sigue abierto hay pastores que han desistido ya porque no soportan las rebeldías y las desobediencias de muchas ovejas pero no se calla uno y Dios levanta a otro por eso Dios me trajo a Houston en un tiempo que muchos pastores cerraron su iglesia y yo le voy a decir algo y con mucho amor y con mucha autoridad se lo digo este es el mensaje que Dios me ministró y me dijo pase lo que pase me puede dejar mis hijas me puede dejar mi esposa me pueden dejar mis líderes me puede dejar cualquier amistad o colega profético que tenga no me importa seguiré predicando a Jesús seguiré creyéndole a Dios usted se puede congregar en esta iglesia y no me importa que a Dios me hablo pase lo que pase el cielo estará abierto a tu favor y yo profetizo que el cielo se abre a tu vida los ángeles de Dios te visitan Dios mío donde está la iglesia que dice este es mi tiempo este es mi tiempo este es mi tiempo ay 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 diga conmigo diga conmigo Tomás Hawker vamos diga conmigo Tomás Hawker habla inglés conmigo vamos Tomás Hawker quien fue Tomás Hawker en el 1955 en Inglaterra donde el evangelio tenía una fuerza increíble donde se predicaba a diestra y a siniestra ahora casi no se habla mucho de Inglaterra se habla mucho de los hispanos de Centroamérica de los Estados Unidos yo no sé que lo que está pasando es que donde quiere que hay un hispano el nombre de Jesús va con ellos porque los hispanos te predican por las radios te predican por las redes sociales te predican por los periódicos te predican en la televisión yo no sé si hay alguien que me está entendiendo y dice la enseñanza y la historia verídica verdadera que este hombre le dijo a uno de sus colegas que estaban en una cárcel que ya al otro día iban a ser torturados iban a ser quemados y lo iban a poner en una hoguera con muchas pajas y lo iban a quemar vivo solo para que se callaran para que dejaran de predicar el nombre de Jesús y Thomas Hawker le dijo al compañero oye eso que la gente predica de la gracia porque yo predico a Jesús pero no sé si he experimentado la gracia que tú me dices de eso que tú me dices de eso y él le dijo claro tú estás listo para experimentar la gracia muchos de ustedes siempre han pensado que hallar gracia delante de alguien que te quiere matar es que te va a decir sabes que te voy a perdonar yo todo el tiempo pensé lo mismo que cuando hallamos gracia delante del patrón en el trabajo el patrón te va a decir sabes que has hallado gracia delante de mí delante de Dios y te voy a poner en un puesto mayor yo pensé que era eso pero el apóstol Pablo dice bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tú vamos bien en tú en tu proceso en tu persecución en tu sufrimiento es ahí donde la gracia se va a activar y aquel hombre le dijo le dijo tú estás listo mañana para experimentar la gracia solo cuando sientas el fuego fuerte levanta tu mano y adora a Dios y al otro día lo vinieron a buscar lo pusieron en la posición para quemarlo y lo prendieron en fuego y los que estaban allí se burlaban de Thomas Hawker y cuando lo vieron se reían y ahora que va a decir y ahora que hará y quemado levantó su mano y empezó a adorar a Dios los que estaban allí se sorprendieron y dijeron wow como un hombre en medio del fuego puede adorar a Dios y él dijo es que cuando tú experimentas la gracia en medio del fuego tú sientes paz alguien tiene que entender esto lo voy a decir desde aquí arriba cuando tú pasas por pruebas y te está doliendo ese proceso te está doliendo esa enfermedad pero a ti nadie te quita la paz tú estás experimentando la gracia que aunque te critican pero eso no te turba tú sigue adorando a Dios tú estás experimentando la gracia acá más habrá alguien que se ponga de pie y diga yo estoy experimentando la gracia prueba va a producir gracia debilidad va a producir gracia persecución va a producir gracia donde esté esa iglesia que se levanta y dice este es el tiempo para yo experimentar la gracia proceso es igual a gracia dirá que está a tu lado persígueme persígueme porque si me persigues si activas algo llamado gracia dile a que está a tu lado gracias a toda esa gente que me persigue por las redes sociales gracias por culpa de ustedes no soy un desgraciado soy un agraciado se fueron dos o tres se fueron dos o tres aunque levanten calumnia en contra de mí aunque me señalen aunque digan que soy un falso profeta aunque quieran decir lo que digan de esta iglesia esta iglesia va a crecer por encima de aquellos que se han levantado no importa porque porque la gracia de Dios habita en esta casa diga conmigo gracias diga conmigo gracias y con esto termino porque todavía me falta con esto termino el primer milagro que ocurrió en hechos Dios le estaba revelando una enseñanza a la iglesia pregúntame cual fue el primer milagro el cojo de la hermosa como estaba el pidiendo limosna y como estaba postrado cojo policiado él no podía entrar para el templo porque el templo la ley se lo prohibía escuchen cuando Pedro y Juan vinieron que le pusieron la mano y le dijeron mírenos los ojos no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te damos levántate en el nombre de Dios para donde se metió el cojo se fue para la casa se fue para el billar se fue para el casino se pusieron serio a cuantos de ustedes Dios nos lo ha bendecido en esta iglesia y se van para Inglaterra agradecer uy diga conmigo uy diga conmigo uy ese cojo se metió saltando a la iglesia y los que estaban allí que no saltaban se sorprendieron y dijeron y este no era el que estaba afuera pidiendo limosna sabe lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia yo no quiero una iglesia apática yo quiero una iglesia que salte yo quiero una iglesia que se goce hay gente aquí en Houston que nos critican porque somos bullosos porque gritamos porque nos gozamos porque saltamos y que tú quieres y ya él me sanó él me libertó ya yo no soy un cojo de la puerta de la hermosa ahora puedo meterme en la casa de Dios y adorar a Dios exaltar su nombre toca el que está tú lees y dile gózate hechos capítulo 20 verso 8 oiga lo que dice hechos capítulo 20 verso 8 oiga lo que dice y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico diga conmigo Eutico no le vaya a poner ese nombre al hijo suyo diga conmigo Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo hay muchos miembros que son como Eutico el pastor predicando y ellos chateando y mandando corazoncitos y sonrisitas y que déjame ver si el equipo de fútbol ganó déjame ver si el equipo de básquetbol ganó déjame ver cómo está mi equipo favorito déjame ver la suera si me manda un mensajito están aquí hay muchos cristianos que están como Eutico dormido la palabra tiene poder no es la palabra que se duerme la gente que se duerme por eso dice la Biblia y el sueño lo venció así como te puede vencer el desánimo muchas veces te llega un desánimo yo no quiero ir para la iglesia no me voy a congregar no quiero buscar de Dios no quiero orar dice la Biblia que el sueño lo venció no fue otra cosa fue el sueño que lo venció y cayó del tercer piso y cayó muerto porque de ahí nadie se salva cayó muerto pero como Pablo tenía las palabras que daba vida se le subió encima y dijo porque están alarmados y preocupados él se durmió pero no importa la palabra por eso tú tienes que escudriñar por eso tienes que venir a la iglesia y congregarte porque esta palabra te da vida esta palabra te levanta el sueño no te va a vencer el desánimo no te va a vencer la melancolía no te va a vencer la depresión no te va a vencer porque el espíritu de Jehová está sobre ti póngase de pies dile al que está aturado pase lo que pase no me rendiré pase lo que pase seguiré firme creyéndole a Dios Cristo viene Cristo está a la puerta ok hay muchos que se burlan y dicen eso lo viene anunciando mi bisabuela que Cristo viene está bien pueden pasar dos cosas o Cristo venga y tú te quedes o la muerte te sorprenda